Presidente del Banco Central de Reserva indica que con 11 soles mensuales varios peruanos saldrían de la pobreza. En las cifras, 3% de la población, o sea 11% de los pobres en este momento, más de 11% de los pobres, le faltan 11 soles o menos mensuales para caer la pobreza. O sea, vender un emoliente más, si creen ustedes, o vender medio kilo de papa más, o sea, están casi al boro. Entonces realmente recuperar un poco crecimiento nos puede ayudar a sacar la pobreza.